Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy voy a hablar de empresas que cotizan en España. Y he decidido hacer este vídeo porque muchos de vosotros en los comentarios me pedís que hable de acciones de este mercado porque estáis interesados también en invertir aquí en España. Para el vídeo de hoy he hecho una selección de tres acciones que creo que lo han hecho bastante bien a largo plazo y tienen papeletas para seguir haciéndolo bien de cara al futuro. Comentaros también que en la parte final del vídeo os voy a mencionar algunas empresas más que pueden ser interesantes y que las he extraído de una pregunta que yo os lancé en Twitter hace un tiempo para interactuar un poco con vosotros en la que os preguntaba cuáles pensáis, en vuestra opinión, que son las tres mejores empresas para invertir que tenemos aquí en España. Entonces, claro, salió una lista con unas cuantas empresas y yo de esas he escogido tres que en mi opinión son de las más interesantes. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario sobre el mercado español y es que muchas veces parece que tiene fama de ser un mercado que ha dado una rentabilidad pues bastante pobre en los últimos años y ciertamente en las dos últimas décadas pues no es el mercado que mejor lo ha hecho, sobre todo si lo comparamos por ejemplo con el americano o el DAX. Pero también hay que tener en cuenta que el IBEX en concreto es un índice muy dividendero y también deberíamos tener en cuenta el retorno que han obtenido los accionistas vía dividendos. Para esto existe una versión del índice que no es la que sale en los medios de comunicación y es el índice IBEX Total Return que está prácticamente en máximos históricos en el momento de grabar este vídeo. Entonces, si nosotros calculamos la rentabilidad real que ha dado, que en mi opinión este índice pues nos la dice bastante mejor que el IBEX tradicional, pues nos encontramos que ha dado un retorno que ciertamente tampoco está tan mal. Evidentemente lo ha hecho peor que el SP500 o el DAX pero tampoco tan mal como se suele decir muchas veces. Y bueno, también comentaros que no necesariamente si invertimos en España se tiene que comprar todo el índice. Se puede invertir en acciones individuales como las tres que os voy a comentar que creo que lo han hecho bastante mejor que el mercado. Ese es otro punto que también hay que tener en cuenta. Comentaros que las tres acciones que vamos a ver en este vídeo están disponibles para invertir con el broker Freedom24, que es una buena alternativa para invertir debido a las bajas comisiones que tienen y gran variedad de productos que ofrece. Por ejemplo, con la cuenta de que tienen puedes obtener una rentabilidad del 2,5% anual por tener allí tu dinero. Esta puede ser una muy buena forma de combatir la inflación y obtener rentabilidad sin riesgo. Además, si te registras y recargas tu cuenta antes del 20 de agosto, puedes recibir hasta 20 acciones de regalo, cada una de ellas por valor de entre 4 y 600 dólares. Te dejo los detalles aquí abajo. La primera empresa de la que quiero hablaros es Vidrala, que cotiza actualmente a 91,70 euros por acción con el tíker VID. Es una empresa que cotiza en el mercado continuo español y es una empresa de mediana capitalización. En estos momentos capitaliza 3.000 millones de euros. Para todos aquellos que no conozcáis esta empresa, es una empresa española que se dedica a la fabricación de envases de vidrio, tanto para alimentos como también para bebidas. Es una de las principales empresas de fabricación, ya os digo, de envases de vidrio. Históricamente, la empresa ha crecido tanto de forma orgánica como con algunas adquisiciones que ha ido realizando a lo largo de su historia. Y ha tenido un crecimiento de doble dígito que ahora vamos a ver que no ha estado nada mal. De hecho, también podéis ver cómo el precio de sus acciones se ha revalorizado muchísimo desde que salió a bolsa y sus accionistas han tenido un retorno bastante potente. Algo a comentar sobre Vidrala es que, al fin y al cabo, sus clientes pertenecen a sectores bastante maduros y también bastante defensivos. Recordemos que, al final, fabrica envases de vidrio para alimentos y para bebidas, lo cual suele tener un buen comportamiento en las crisis. Todos estos clientes de Vidrala no suelen ser empresas en las que vemos que las ventas les caen en picado ni mucho menos, sino empresas resilientes y que tienen buen comportamiento. Entonces, esto se traduce en que Vidrala también tiene un buen comportamiento en épocas de crisis. Después veremos que, en 2008, las ventas únicamente cayeron un 1%. Ningún cliente representa más del 10% de los ingresos. Esto también es otro dato positivo. Y aquí, lo que os había comentado, en la crisis durísima que tuvimos en el año 2008, los beneficios por acción de Vidrala siguieron creciendo. No crecieron mucho, evidentemente, pero al menos siguieron creciendo. De 1,22 euros por acción a 1,24 y los ingresos únicamente cayeron un 1,1%. Entonces, como veis, es una empresa que se comporta bastante bien incluso en épocas de crisis. Más recientemente, Vidrala sí que pasó un momento malo y se pudo comprar a unos muy buenos precios porque, al igual que a muchas empresas industriales, se les dispararon los costes. Con toda esta alta inflación que hemos tenido, subieron mucho los precios, entre otras cosas, de la energía y también de materiales. Y bueno, eso hizo que sus márgenes de beneficio en el año 2022 se hundieran bastante, pasando del 28,2%, sus márgenes EBITDA al 17,2%, pero ya está en proceso de recuperación, ya ha recuperado sus márgenes de beneficio y están actualmente en el 27,1%. La empresa ha dado un guidance para este año 2023 y dice que superará los 7 euros por acción de beneficio, lo cual lo llevaría a máximos históricos de beneficio por acción y sería ya un 40% más que lo que estaba ganando antes de la pandemia. 2020 había sido su mejor año hasta la fecha con 5,10 euros por acción de beneficio, pues bueno, ya dice que va a superar los 7. Es una empresa que, como veis, pues año tras año lo ha ido haciendo bastante bien y sus beneficios por acción se han multiplicado desde el año 2004 por más de 10, si cogemos este dato que nos da como guidance de más de 7 euros por acción. Así que bueno, veis que históricamente ha crecido muy bien, un 12% anual compuesto en ingresos y también un 13% en beneficio por acción. Ya os digo que en España no hay muchas empresas que hayan tenido estos potentes crecimientos. El dividendo es bastante sostenible debido a su bajo payout que ronda el 20% actualmente, es decir que es muy sostenible y tiene espacio para seguir creciendo y la rentabilidad por dividendo, eso sí, no es muy elevada, es del 1,5%, pero como os digo el dividendo tiene mucho espacio para crecer y es muy sostenible. A largo plazo vemos como también pues ha ido incrementando de manera bastante constante. ¿Cómo está cotizando esta empresa actualmente? Bueno, pues la tenemos con ese guidance en torno a las 12 veces beneficios, su media histórica sería en línea con la media del mercado de unas 16-17 veces per, así que estaría bastante por debajo de su media a pesar de las grandes subidas que tuvo. Pero es que claro, la empresa ahora mismo está ganando bastante más dinero o va a ganar bastante más dinero de lo que ganaba antes de la pandemia. Entonces esto también es un punto a tener en cuenta. Yo creo que una de las mejores empresas que tenemos aquí en España, si no la tenéis en la lista de seguimiento, pues es una empresa que conviene echarle un vistazo, la verdad. Además también hay skin in the game en la empresa, ya os digo, echarle un ojo más en profundidad porque es bastante interesante. La segunda de las empresas que vamos a comentar es Inditex, que es una empresa que seguramente no necesite presentación, quizás vidrala hay muchos de vosotros que no la conocéis, pero Inditex estoy seguro de que todos vosotros habéis oído hablar de ella. Se dedica a la venta al pormenor y distribución online también, pues de prendas de vestir, de calzado, complementos... Ya sabéis, es la propietaria de muchas marcas famosas como por ejemplo Zara, Stradivarius, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, todas estas tiendas, Pull&Bear, seguro que habéis comprado en muchas de ellas. Así que bueno, no me voy a extender mucho con esto. Actualmente tiene más de 5.800 tiendas. Sí que es cierto que ha disminuido algo el número de tiendas, también a raíz de la pandemia. Y bueno, comentaros que ha estado creciendo mucho en lo que son las ventas online. Parece que están bastante centrados en hacer crecer esto. En el año 2017 solamente el 10% de las ventas eran online. Y en el año 2022 ya habían hecho escalar esto hasta el 25%, hasta una cuarta parte de las ventas. Y el objetivo pues es que siga aumentando. Esto creo que es bastante interesante. Sale a bolsa pues ya hace unos cuantos años, en el año 2021. Y desde entonces ha dado un muy buen retorno, como vamos a ver, a sus accionistas. Es la mayor empresa de España, al menos en cuanto a capitalización de mercado. Capitaliza más de 100.000 millones de euros en el momento de grabar este vídeo. La tenéis cotizando con el ticker ITX y cotiza a unos 35 euros por acción. Este es un gráfico ajustado por dividendos y vemos que lo ha hecho bastante bien. Como os digo, desde esa IPO que fue en el año 2001, pues las acciones se han multiplicado por muchísimas veces. Sí que es cierto que desde el año 2016 aproximadamente, fijaros como la empresa no había hecho gran cosa, pero ahora ya parece que ha roto con fuerza y se ha ido directa a máximos históricos. Pero bueno, aún así creo que la valoración tampoco es descabellada en estos momentos. Y otra empresa sin duda que si no seguís, pues podéis meter en el radar, porque ya os digo que en mi opinión es de lo más top que tenemos aquí en España. Inditex ha hecho crecer sus ingresos al 11% anual, que no está nada mal, y sus ventas solo cayeron, evidentemente, como no podía ser de otra forma, en la pandemia. Nos encerraron a todos en casa, pues qué va a pasar con las ventas de una empresa que vende ropa, ¿no? Pues que evidentemente cayeron. Pero hay que tener en cuenta que esto ya está recuperado. En el año 2022, pues las ventas fueron ya de 27.716 millones, muy similar a las del 2020, las de antes de la pandemia. Y después ya en el año 2023, las ventas superan los 30.000 millones. Así que bueno, es una empresa que ya veis que está plenamente recuperada, ha tenido un crecimiento espectacular, y desde el año 2002 ha multiplicado las ventas por 10. Los beneficios por acción, pues también han ido en la misma línea, han crecido alrededor del 11% anual compuesto. Evidentemente tuvieron ese bache a raíz de la pandemia, pero ya veis que está haciendo otra vez beneficios récord. Por cierto, también otro punto que tiene Inditex es que es una empresa que tiene bastante caja neta. Eso pues siempre es algo que se agradece. Vamos a comentar el tema del dividendo de Inditex, pero antes me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues podéis dejar un me gusta, que no os cuesta nada, y es la forma que tenéis de apoyar a este pequeño canal, en el que poco a poco estamos formando una comunidad en la que ya somos más de 16.000 inversores. Así que bueno, yo estoy muy contento con ello, y agradeceros el apoyo que siempre dais a los vídeos. El dividendo de Inditex es un dividendo que ha ido creciendo a largo plazo. Una cosa a comentaros es que si en un momento de incertidumbre tienen que recortarlo, pues no les va a temblar el pulso con esto. Ya veis que en el 2020 lo recortaron de 0,88 a 0,75. El año siguiente tampoco fue muy elevado, fue de 0,70, pero en el momento en el que se ha despejado esa incertidumbre, pues la empresa ha vuelto a incrementar el dividendo y ya está otra vez en máximos históricos. De hecho, se estima que para este año 2023 el dividendo será de 1,2 euros por acción, lo cual corresponde con un payout del 70%, por lo que sería sostenible. Sí que es un payout quizás un poco elevado, pero bueno, creo que es perfectamente sostenible. Además, es una empresa que se lo puede permitir porque tiene bastante caja neta. Podría incluso, como ha estado haciendo, pagar algún dividendo extraordinario. Y bueno, tiene una rentabilidad por dividendo a precios actuales de 35 euros por acción, en el momento de grabar este vídeo, del 3,5%, suponiendo, como os digo, este dividendo que dicen que va a ser de 1,2 euros en este año 2023. Que bueno, no está mal, también es una empresa que se prevé que va a seguir creciendo tanto en ingresos como en beneficios. ¿A qué valoración está cotizando Inditex actualmente? Pues estaría con las estimaciones a unas 21 veces per, 21 veces beneficios, que es por debajo de su media histórica que ronda más bien las 26 veces. Ya veis que históricamente ha venido cotizando la mayoría del tiempo incluso por encima de estas 21 veces beneficios y las expectativas futuras de la empresa, pues ciertamente, yo creo que son buenas. La tercera de las empresas que vamos a comentar es una empresa del sector de la energía. Es una de las eléctricas más grandes que tenemos aquí en España y se trata de Iberdrola. Como os digo, es una de las principales eléctricas, pues junto a Endesa, por ejemplo, tenemos también Naturgy y otra que está más centrada en el tema de las redes sería Red Eléctrica, que ya la comentamos también en su día. Pero bueno, en este caso vamos a comentar Iberdrola. Tiene también presencia en otros países como el Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil, Francia o Australia. Y es la segunda empresa que más capitaliza de España. 73.500 millones de euros solamente por detrás de Inditex, que supera la barrera de los 100.000. Su negocio tiene dos partes, bueno, la parte de producción de electricidad y clientes y la parte de redes. Y donde están centrando sus inversiones actualmente sería pues más en esta parte de redes y en la parte de energías renovables, como no podía ser de otra forma. Aquí veis que las inversiones brutas de los últimos 12 meses van el 48% a redes y el 45% a renovables, que es pues la mayoría de las inversiones que están haciendo. Bueno, es una empresa que lo ha hecho bastante bien. Voy a mover la cámara para que se vea bien el precio. Y actualmente la tenemos cotizando sobre 11,47 euros por acción. Ya veis el rally que ha tenido. Y bueno, este es un gráfico ajustado por dividendos. Tuvo una gran caída, al igual que otras eléctricas, durante todos estos años, en los que se pudieron comprar a precios de ganga. Nadie quería este tipo de empresas. Y bueno, desde el año 2013 aproximadamente, pues lo ha hecho espectacularmente bien en bolsa. Cotiza con el ticker IBE, en el IBEX 35. Y este es un gráfico, como os digo, ajustado por dividendos. Yo siempre intento ver los gráficos con este ajuste, porque muestran mejor, como os digo siempre, la rentabilidad real que han obtenido los accionistas. Y es algo que os recomiendo. Y más en empresas que distribuyen buena parte de los beneficios en dividendos. Quizás en empresas que su dividendo es muy bajo, no tiene tanta importancia. O en empresas que a lo mejor no distribuyen dividendo. Pero claro, en empresas de dividendo, pues yo creo que conviene ver estos gráficos de esta manera. Porque si no, tendremos una idea equivocada de la rentabilidad real. Y de esto creo que voy a hacer un vídeo más adelante. Y os pondré algunos ejemplos y veréis la brutal diferencia que hay. Uno de ellos podría ser Endesa, que repartió en su día un dividendo de unos 20 euros por acción. Y claro, si no lo ajustéis por dividendos, pues hay gente que pensará que, no sé, los accionistas que compraron entonces están perdiendo un montón de dinero. Porque de repente en un gráfico sin ajustar hay un gap enorme del 50% de la cotización, cuando realmente no es del todo así. Pero bueno, eso será tema para otro vídeo. Así que vamos a seguir con Iberdrola. Tenemos también una empresa que ha hecho crecer sus ingresos bastante bien en los últimos años. Y también sus beneficios por acción. Han crecido a dígito simple alto, lo cual, bueno, no está mal. Es una empresa pues bastante grande. No esperemos aquí tener crecimientos del 20-30%, pero ha crecido a dígito alto simple en torno al 7-8% anual. Lo cual, bueno, yo creo que está bastante bien. Puede generar un retorno interesante si se compra a un precio pues atractivo. Si se va revalorizando en torno a un 7-8% anual, porque es lo que crecen sus beneficios. Y además nos llevamos un dividendo, como veremos después, del 4-4,5%, pues es una empresa que puede dar una rentabilidad total a largo plazo de en torno al 12% si se compra a buen precio. A veces yo creo que mucha gente se rompe mucho la cabeza pues buscando inversiones raras y muchas veces no hace falta complicarse tanto para tener pues un retorno decente, al menos, ¿no? Para los próximos años se espera que la empresa crezca a dígito simple, en torno al 6-7% anual. Es un poco lo que se espera y aquí podéis ver la evolución de los beneficios por acción normalizados que, como veis, van creciendo de forma bastante estable y bastante bien a lo largo de los últimos años. Ya se sitúa en este 2023, según estimaciones, por encima de los 70 centavos de euro por acción. Bueno, comentar también que evidentemente es una utility y como todas las utilities, pues suele operar con apalancamiento, suelen tener bastante deuda, pero todas estas empresas son negocios que se lo pueden permitir y, de hecho, se financian normalmente a tipos bastante bajos. Suelen tener todas múltiplos o ratios de apalancamiento elevados y esto que sepáis que es completamente normal. Podéis ver también otras utilities de otros países y veréis como todas operan pues con bastante deuda. Sí que es cierto que ha estado aumentando pues el tipo de interés medio que paga por su deuda, evidentemente pues con todas estas subidas de tipos de interés que hemos tenido en estos últimos años y que sepáis que el 75% de la deuda es a tipo fijo. Entonces, bueno, yo no creo que sea un problema la deuda para Iberdrola, la verdad. De hecho, su ratio deuda neta EBITDA está en mínimos de los últimos 10 años. Está en torno a las 3,18 veces EBITDA. Ya os digo, no penséis que vais a ver utilities que no tengan deuda. Son empresas que siempre han operado con ella y siempre van a operar con ella. Bueno, sobre el tema del dividendo, que sepáis que recientemente lo aumentó un 11,6%, lo cual está bastante bien, hasta los 0,50€ por acción. Y dice que este va a ser el suelo del dividendo al menos hasta el año 2025. Dice que mínimo cada año va a pagar al menos estos 0,50€ por acción, lo cual, bueno, no está mal y sería una rentabilidad a precios actuales que ronda los 11,5€ aproximadamente del 4,4% anual. El payout de la empresa se sitúa y está previsto que se sitúe en torno al 70%, que bueno, creo que es un ratio que no está mal para Iberdrola, un 70%. Tenéis otras utilities que tienen un payout más elevado. Y también tenemos un dividendo que, bueno, en los últimos años ha ido creciendo bastante bien. En concreto, es del año 2015. Parece que lo han estado incrementando año tras año. Es cierto que no son grandes incrementos, pero bueno, es un dividendo bastante estable, diría yo, y bastante seguro. Si pasamos a ver la valoración, pues la empresa estaría cotizando en torno a las 15 veces beneficios, que bueno, es un múltiplo más o menos en línea con su media histórica. Empresa, como os digo, también para tener en la lista de seguimiento, no te vas a hacer multimillonario con esta empresa, pero comprada a buenos precios, sí que te puede dar retornos del 10, 12, incluso el 15% si se compra a buenos precios anual, que yo no creo que sea un retorno que esté nada mal, sobre todo en una empresa con la que vas a dormir bastante tranquilo. También tener en cuenta, eso sí, y esto puede ser un potencial riesgo de esta empresa, que al igual que todas las eléctricas, pues opera en un mercado que está regulado. Ya sabéis, están los gobiernos que pueden de repente inventarse una ley o poner un impuesto que perjudique a este tipo de empresas. Y bueno, eso es algo que siempre tenemos que tener presente cuando se operan sectores que están regulados. Pero bueno, simplemente tener eso presente. El resto de empresas que me fuisteis comentando y que perfectamente podría haber comentado en este vídeo, bueno, pues las tenemos aquí. Tenemos Logista, que es una empresa que comenté recientemente en el canal. Clínica Baviera, que es una empresa que ha estado creciendo bastante bien. ACS, muy buena empresa también. En un gráfico con dividendos, pues la tendríamos prácticamente en máximos históricos. Esta es una empresa también que me gusta mucho. Aunque sí que es cierto que puede ser más cíclica quizás que estas otras que hemos visto. Pero bueno, igualmente creo que comprada a buenos precios es muy buena empresa. Tenemos también Amadeus, también de lo mejor de España. Aena, que es prácticamente un monopolio. Pero evidentemente Amadeus y Aena sufrieron bastante a raíz de lo de la pandemia. Pero también parece que se están recuperando a medida que el tráfico aéreo se ha ido recuperando. Sin duda, empresas que lo harán bien también a largo plazo. Viscofan, también empresa defensiva que también reparte dividendo. Mikel y Costas, también la comentamos en su día. Otra buena empresa. Una de las papeleras más grandes de aquí, de España. Y tenemos también CIE Automotive, que me la habéis comentado mucho. Por eso, esta no la he analizado muy en profundidad. Pero me consta también que es una empresa bastante buena. Por comentarios que me han hecho algunos amigos inversores que tengo. Bueno, también creo que es una de las buenas empresas que hay aquí en España. Seguramente hay alguna más que no haya aparecido entre todas estas que hemos mencionado. Me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Si consideráis que hay alguna empresa más interesante. Seguro que sí, ya os lo digo. Pero bueno, básicamente estas son las que más se repetían entre las que me fuisteis dejando. Y esta es la selección que he hecho yo. Así que bueno, si os parece lo vamos a ir dejando ya por aquí. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción algunos vídeos interesantes que he ido subiendo recientemente. De hecho comenté, para los que os gustan las empresas de dividendo, pues dos empresas que creo que, bueno, no están mal actualmente. Una de ellas es Unilever, que es una empresa del sector del consumo defensivo. Que no está mal, paga un dividendo que renta aproximadamente el 3,5% también. Bastante estable. Y comenté también Pfizer, que es una de las farmacéuticas más grandes del mundo. Que bueno, creo que puede estar ahora mismo una valoración al menos razonable en estos momentos. Y en ese vídeo pues te hablo durante unos 10 minutillos de cada una de esas empresas. Y bueno, algunos vídeos más interesantes que creo que he ido subiendo últimamente. Os dejo también el enlace y la información del broker Freedom24 por si os interesa. Y ahora sí, me despido ya de vosotros. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos el viernes en el próximo vídeo. Un saludo.